Cuando tú sientas calor, sin saber por qué Es que alguien desde lejos piensa en ti, créeme Cuando duermes en tu cama, me llama, te quemo Alguien te busca, yo te quiero en la distancia Colgada del estrés, entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés, no sé muy bien tu nombre Ni donde te veré, yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo te quiero